Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida de la semifinal que han jugado Sipenko contra Nepomniacic. Sabemos que Magnus Carlsen habíamos traído una partida anterior y finalmente se ha impuesto Artemiev y vamos a ver qué pasa en esta semifinal. Estamos en el torneo Earthlings Masters, partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos. Es un torneo online y bueno, pues una eliminatoria muy interesante. De momento en el tablero E4 por parte de Sipenko, esta es la segunda partida, en la primera han hecho tablas y han de jugar cuatro partidas o mejor dicho el que consiga dos puntos y medio pues pasa a la final. De momento medio punto para cada uno haciendo tablas y E4 y en el tablero por parte de Sipenko a lo que se responde por parte de Nepomniacic con E5. Más jugadas de desarrollo entrando en la española, defensa Morphy se retira el alfil y tras caballo F6, jugada de desarrollo en roque en corto. Variante cerrada y tras estas jugadas la línea o la partida mejor dicho continúa con D3 defendiendo N4 ya que bueno, pues es una amenaza ahora sí por parte de las negras esta posible captura. Tras estos movimientos B5, alfil B3 retirándose y tras D6 C3 ganando un poquito de espacio, quita la casilla natural del caballo para que se desarrolle vía C3 y perdón, como vamos a ver a continuación, se desarrollará por D2 y tras torre, perdón, A1, caballo F1 y caballo G3. Como suele ser típico en las españolas, pues con bastante maniobra hasta que vienen las capturas y de momento pues en roque en corto H3 controlando o evitando quizás algún tipo de clavada y alfil B7 desarrollándole alfil por la gran diagonal. Tras estas jugadas alfil C2 defendiendo el punto D4, quizás D4 pues se podía jugar próximamente y de momento las negras juegan torre E8, torre E1 activando las torres y alfil F8 trayéndole alfil a labores defensivas, también retirándose para que la torre pueda coger fuerza una vez se abra la posición y tras estas jugadas caballo B, D2, caballo E7, quizás para traer el caballo a G6, también permitiendo C5 y lanzar los peones tanto en el flanco de dama como en el centro y tras estas jugadas A4 pues también ganando espacio y peleando por la posición. Tras estos movimientos se juega caballo G6, quizás el caballo podría venir a F4 en alguna línea caballo F1 y tras estas jugadas D5 ruptura central. De momento se mantiene la tensión en el centro, si Penko juega caballo G3 a lo que Nepomechik responde como decíamos con C5. Alfil D2, H6 y tras B4 por parte de las blancas C4. De momento no ha habido capturas, estamos en la jugada 18 y ahora van a venir bastantes compensando un poco la falta de capturas hasta el momento. D por C4 y tras B por C4, E por D5 y dama por D5. Se centraliza la dama con cierta fuerza sobre la gran diagonal mirando por rayos X el punto de G2, incluso con temas de mates y el caballo de F3 se mueve y de momento alfil por G6, F por G6 y alfil E3. Tras estas jugadas la partida como vemos pues se abre la columna para el cambio de damas. Nepomechik lo evita con este movimiento y tras estas jugadas caballo D2 y caballo D5 tocando el punto de C3. De momento caballo G4 pues lo está defendiendo y tras estas jugadas la idea y como habíamos comentado de las negras aunque quizás directamente con el otro caballo pues se coloca el caballo en F4 siendo una posición interesante. F3 refuerza la defensa del caballo D4, además de alguna manera pues quita fuerza al alfil de la gran diagonal ya que junto con el caballo miraban los dos el punto de G2 y tras estas jugadas torre a D8 mirando por rayos X a la dama esta se retira a C2 y torre D3 por parte de Nepomechik bueno pues incrustando una torre junto con el caballo ya en la defensa de las negras. El tema es que para seguir con cierta igualdad la partida la misma tendría que haber continuado por ejemplo con este movimiento alfil por F4 y capturando el caballo que como decíamos pues está bastante activo y por lo que va a venir a continuación. No obstante aquí si Penko decide jugar caballo F2 la idea es que está tocando a la torre y la está expulsando pero aquí Nepomechik tiene un tema táctico que aprovecha inmediatamente ya que tras estas jugadas primero entrega la calidad torre por D2 y como vemos el caballo que ya no existe en la casilla deja de defender el punto de F3 alfil por D2 y ahora viene sacrificio de pieza caballo por G2 que además no se puede capturar no pasa en la partida lo vemos rápidamente si las blancas capturan en esta posición y el tema es que la dama está entrando junto con el alfil en F3 de ahí que la torre hubiese capturado en un principio en D2 para evitar que el caballo que ya no está pues defienda la casilla de F3 y aquí si rey H2 o rey G1 la dama da mate en G2 y tras rey F1 pues casi también hay hasta temas de mate con este movimiento no alfil F3 jaque el rey de momento podría escapar pero bueno tras 13 movimientos hay mate por parte por parte de las negras por lo tanto una posición bastante difícil aquí si Penko decide no capturar y lo que hace es jugar torre 4 cierra la diagonal de alguna manera para que el alfil no tenga fuerza sobre la casilla de F3 y el tema es que bueno pues devuelve esa calidad que había ganado anteriormente capturando en D2 y a ver si así puede puede salvar la posición no obstante hay una jugada ganadora que o mantiene la ventaja que Nepomechik aprovecha y es dama por F3 tras estas jugadas la torre se retira G4 tocando o intentando bueno pues defender el punto de G2 aunque es verdad que tampoco se puede capturar ya que hay mate por parte de la dama en G2 una posición muy difícil y Nepomechik sigue apretando la misma y juega H5 torre G2 no es posible podríamos intentar capturar con la torre manteniendo bueno pues en la columna G la misma pero el tema es que aquí las negras pueden jugar E4 también desconectando a la dama y tras estas jugadas y dama de 1 buscando el cambio de damas simplemente caballo H4 y en caso de realizarlo pues bueno se está dando un hack que se está ganando pieza y las negras pues prácticamente en todas las líneas pues están con ventaja por lo tanto aquí la torre sigue atacada y si Penko juega dama por G6 es verdad que de momento el alfil pues evita el mate pero tras estas jugadas la partida continúa por parte de Nepomechik con caballo F4 toca la dama que está en G6 y aquí torre por F4 el tema es que la torre está atacada por lo tanto si alfil por F4 la torre podría caer torre por F4 con ataque sobre la dama y tras estas jugadas y por F4 abriendo la columna E para las negras la partida continúa con alfil por F4 y tras torre 2 en esta posición es y Penko abandona y la verdad que es que no se puede hacer nada quizás por pensar por las para las blancas en defender y jugar dama G3 pues no ayudaría mucho ya que tras ese movimiento torre por F2 y si dama por F3 pues la torre se salva y cuentan con pieza de más y en caso de por parte de las blancas a torre F2 tras haber venido con la dama G3 si dama F2 hay mate por parte de las negras con la dama en H1 por lo tanto Nepomia Chic finalmente conseguía el pase a la final y tenemos una réplica del campeonato del mundo versión rápida online en el día de mañana y pasado mañana ya que serán dos días de finales por mi parte nada más vamos hablando para un futuro vídeo un saludo chao un saludo chao